Analizamos lo que fue la actuación de Clube de Porcento Pagasta que el día de hoy perdió ante la Universidad Católica en calidad de local por tres tantos contra dos Eduard Bello y Carlos Muñoz, autores de los goles. Sin embargo, a pesar del sabor amargo de la derrota, no nos vamos a casa con un sabor amargo por haber visto jugar mal a Clube de Porcento Pagasta. Al contrario, no jugó mal, jugó bien a pesar de la derrota y la Universidad Católica se queda con el triunfo por la jerarquía, por las buenas actuaciones de Edson Puch, San Pedri e Lulia Huet, un jugadorazo en el mediocampo del elenco cruzado. Y le ganaron la espalda siempre a Bayron Nieto por el sector derecho que fue quizás el pasaviso de entrada para atacar de la mejor forma para la Universidad Católica por ahí. Aparecen la mayoría de los tantos, salvo el tercero que ya no estaba en cancha Bayron Nieto. Eduard Bello, constante presión a los defensas del elenco cruzado, también al portero hizo fallar en varias ocasiones al portero de Ituro, ex de Porcento Pagasta. Quizás la figura consular del elenco antofagastino fue Marco Antonio Collado, que fue el rompeolas en el mediocampo de contención y que también desde atrás trataba de generar fútbol. Bajos hoy día Jason Flores y el Chucky Uribe, lo mismo lo que recién comentaba sobre Bayron Nieto, pero tiene una columna vertebral, bien a pesar de ir a buscar los tres goles al fondo de las mallas de Fernando Hurtado. Pran con puero, otra vez figura en el fondo de la sala antofagastina, como ya lo decía Marco Collado. Y en el trabajo sucio, Tobías Figueroa jugando mucho de espalda, teniendo que ir al roce con los dos centrales de la Universidad Católica, Tobías Figueroa. De haber capitalizado las opciones que tuvo en el primer tiempo el CDA, otro gallo hubiese cantado, quizás nos hubiésemos estado conversando aquí de otro resultado. Lo tuvo Eduard Bello, lo tuvo Branco en puero, en un cabezazo, Jason Solo lo tuvo solo en dos ocasiones, en un cabezazo y antes también gracias a una presión de Eduard Bello frente al portero que pudo haber cedido a Chucky Uribe, que también tuvo una ocasión en un mano a mano contra Ituro que lo venció el portero argentino, ex Deportes Antofagasta. Como les digo, a pesar del 3-2 con el doblete de San Pedro y de Edson Puch, el Deportes Antofagasta dejó una buena impresión. Quizás hasta jugó mejor de lo que hizo contra la Serena en el triunfo la semana pasada y se acercó a lo que fue el primer tiempo ante Coquimbo, la victoria de la primera fecha por dos tantos contra uno. La próxima semana, el día sábado, Antofagasta viaja hasta Iquique para enfrentarse con los locales a las 21 horas y por supuesto estaremos ahí para después nosotros conversar de lo que fue ojalá un nuevo triunfo del club Deportes Antofagasta. Queda la tranquilidad de que Antofagasta está haciendo bien las cosas, de que hay materia prima y sobre todo, por ejemplo, lo que hizo en la segunda parte con los tardíos cambios de Juan Manuel Alfonzabal porque el ingreso de Luis Guerra y de Andrés Soper dieron un nuevo respiro al mediocampo antofagastino. Por ahí Guerra mete el pase espectacular para la definición de Carlos Muñoz para que se acorten las distancias. Seis minutos se demoró el VAR para poder diluciar si es que había sido gol o no el del ex hombre de Juan desde el VAR Paraíso. Ya lo saben, la próxima semana, Deportes Antofagasta, visite Iquique. Por supuesto estaremos ahí como etailen.cl y también lo pueden seguir a través de Madero FM en la 102.5. Abrazo, buena semana, chao. Adiós.